Hola, muy buenos días amigos de Hogar 360. Nos encontramos en el centro turístico La Hacienda, domingo 16 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alicia Fermán? Hola, pues muy bien acá, lista para disfrutar junto con la Sonora Dinamita y hacer una mañana, un día menos, a toda la gente que vino acá a este lugar para disfrutar de las vacaciones. Bueno, mi expectativa, muy alegre, muy feliz de ver tantas personas. La vamos a pasar muy alegre y le vamos a estar llevando a usted mucha música, mucha alegría y le vamos a transmitir las mejores vibras. ¿Y vamos a quedar Rebeca? Pues muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con la revista Hogar 360 y ya que vamos a compartir con la orquesta Sonora Dinamita en este centro turístico La Hacienda, ya que está muy lleno, esperando que usted no se quede en casa y venga a disfrutar de este evento. Así es, y le estamos invitados también con la presentación de la sabrosa Sonora Dinamita y si quieres contrataciones, aquí están los números de teléfono, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué le puedes decir a toda la gente para que vengan a bañarse y disfrutar con su familia? ¿Qué le puedes decir? Que se venga a bañar en la piscina. ¿De verdad que se venga a bañar? ¿Verdad que sí? ¿Va que está bien bonito Mariana? Sí. ¿Eres tu papá Mariana? Sí. ¿Vaya papá, vamos a ver papá? ¿Usted qué le puede decir a la gente para que se vengan a bañar? ¿Qué es lo que usted le puede decir? Pues vengan a disfrutar de las vacaciones, ya que no son todos los días y para que se desestresen. ¿Cuál es su nombre? Dígame. Mariano Quintanilla. Ah, o sea, es que el honor a usted le puede ser un marianista a ella. Ya ve, ya ve. Entonces hay que disfrutar, ¿verdad que hay que invitar a toda la gente que se vengan a bañar y disfrutar aquí, ¿verdad que sí? Sí, que vengan a bañar y que lo disfruten sanamente.